¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creí que estabas durmiendo. No bajaste a desayunar. Estoy despierto. Capítulo 12. ¿Mi madre te envió? Está muy triste. Papá está abajo con mala cara y tú aquí castigado como niño. Ella ya no sabe qué hacer. Ya debería estar acostumbrada. Esto no es ninguna novedad. Esta vez es diferente. Su discusión fue muy fuerte. Te quitó la tarjeta de crédito. Quiere que obedezca sus reglas a cambio de dinero, pero no será así. Escucha, él quiere que estés bien. Por favor. Él solo está satisfaciendo su ego. Ya somos adultos y no podemos hacer lo que nos place. Yo tengo mis sueños. ¿Y tu sueño es ser chofer? ¿Y por qué no? Por favor. Lo haces por otra cosa. No, eso no es cierto. Lo hice por ayudar a Verat. Yo creo que hay algo más. Voy a tomar un baño. ¿Tienes dinero? No te preocupes. Lo conseguiré. ¿Y cómo vas a hacerlo? No tienes trabajo. Trabajarás de chofer, pero no te pagarán mucho, ¿eh? Por ahora, toma esto. Después te daré más, hermano. Por favor. Está bien. Es un préstamo. Sí, está bien. Hermana. Hermana, por favor, mírame. Desde ayer no me hablas. En verdad lo lamento mucho, créeme. ¿Acaso no vas a contestarme? Kader, ahora no quiero hablar. Hermana, juro que devolveré el vestido. Te juro que sí quería devolverlo. Kader, ya basta. Escucha, te juro que solo pensaba usarlo una vez. Si quieres, puedo hablar con tu jefa, se lo diré. No, ya fue demasiada humillación. Hermana, no quise hacerte daño. Kader, ¿por qué lo hiciste? No puedo creerlo. Y no quiero decirlo, pero lo que hiciste, lo que hiciste fue robar. Entiéndelo. No, te dije que lo devolveré. No soy una ladrona. Voy a devolverlo. Kader, ¿qué haremos contigo? Dime qué haremos. Tus malas decisiones siempre afectan y meten en problemas. Todo lo que haces me asusta, Kader. Y mucho. Hermana, no tengas miedo. No volverá a suceder. Kader, no temo por mí, sino por ti. Que algún día hagas algo que destruya tu vida y no tengas solución. No sé qué hacer. Señora, ya no se preocupe. Son padre e hijo. Pronto se reconciliarán. Tienen que hacerlo. Ay, Nacire. Los dos son unos obstinados. No se reconciliarán. ¿No viste cómo estaba Osman respecto a ese tema? Estoy muy molesta con Kemal. Solo hace enojar a su padre. ¿Por qué? Han pasado dos semanas. Pero cuando el señor Osman se obsesiona con algo, no cambia. Sí, eso ya lo sé. Voy a salir, señora. ¿Está bien? ¿Ah, sí? ¿A dónde? Ya le había dicho que iría a conseguir cursos de idiomas. Ya lo sabe el señor Osman. Sí. Kuned conoce esos cursos muy bien. ¿Qué te dijo? No he tenido tiempo de decírselo. ¿Sigues aquí? Te estaba buscando. No quería irme sin verte. ¿Qué es eso? Encontré un curso de idiomas. Esta es la dirección. ¿Para qué? Gildiz y yo iremos juntas. Queremos aprender. ¿En serio? No sabía nada. ¿Nasire? ¿Eh? Vamos afuera. ¿Por qué? Los chicos deben hablar. Ah, está bien. Vamos. ¿Por qué no me habías dicho? Iba a hacerlo. Lo olvidé. Gildiz me dijo que la acompañara al curso. Creo que soy el último en enterarme de todo esto. Es que lo decidimos ayer. ¿Estás molesto? Creo que aprender un nuevo idioma es bueno. Feride, el problema no es ese. Es que no me das importancia. Ni la mínima. No digas eso, Kuned. Antes me ocultaste lo de Selin. Tal vez haya algo más que no sepa. Como ya te lo dije, el dinero estará en tu cuenta. ¿Por qué crees que te daré el dinero antes? Necesito verlos. Nos vemos. Al ver, nuestro diseñador nos enviará nuevos bocetos. No sabe dónde trabaja, ¿cierto? Espero no nos cause problemas. No sabe. Ni siquiera sabe quién soy. Genial. Estoy seguro que todo estará mucho mejor. Selin me está motivado. Él la va a llevar muy pronto al apartamento. Pobrecita niña rica. ¿Aún creen los cuentos de hadas? Demasiado. Cuando vayan, no habrá nadie en la casa. Estarán solos. Feride y Selin por fin estarán en su nidito de amor. Así que Feride visita a escondidas la casa de un soltero. ¿Qué vergüenza? Y habrá testigos. Docenas de mujeres comentando. Cuando esto termine, todos creerán que durmieron juntos. Nadie le va a creer a esa estúpida. Esto compensa tu error. Bien hecho. No lo vuelvas a mencionar. Quiero desayunar. No puedo hacer eso. Pero puedo agradecerte de otra forma. Kunaid, solo es un curso de idiomas. El problema no es ese, Feride. El problema es que no compartes tus intereses conmigo. No, estás equivocado. Soluciona los problemas de otros. Pero cuando es nuestro problema, solo huyes. Es que yo solo... Hiciste que Selin no fuera despedido. También te esfuerzas por mi madre. Y para que mi hermana no vaya sola, la acompañas. Pero cuando se trata de nosotros, ni siquiera te importa. Kunaid, no es así. Feride, no lo harás. No necesitamos un curso. Necesitamos planear una boda. ¿Qué me respondes? Está bien. Hablaremos cuando tengas algo que decir. Hola, Kemal. ¿Bajar? Hola, ¿te sientes mejor? Mejor, gracias. Bien, eso me alegra. Encontraremos un mejor empleo, te lo aseguro. No te preocupes. No creo, Kemal. Es difícil encontrarlo. Lo sé. Dejaremos solicitudes. Estoy buscando. He dicho que tú también. Te agradezco mucho, de verdad. No hay de qué. Yo solo... ¿Tú solo qué? Nada. Bueno, ahora tengo que colgar. Hablamos después, ¿está bien? Está bien. Nos vemos. Cuídate. Tú también. Madre, ¿tú crees que podríamos hablar? ¿Qué sucede? Tengo que decirte algo. Parece que me darás malas noticias. Madre... Me despidieron. No pude decírtelo ayer que llegué, pero... Ya no puedo ocultártelo más. Te despidieron. ¿Y por qué lo hicieron? No pude decírtelo ayer que llegué ayer que llegué ayer. ¿Qué pasa? Nada. Por favor. ¿Acaso no te conozco? ¿Estás callada desde que llegué? Mañana iremos al doctor y estoy preocupada. Ya hemos ido varias veces. Te prometo que todo terminará. Pero no puedo embarazarme. Basta, Gildiz. No empieces. No puedo. Ya pasó casi un año. Y no... No lo hemos logrado. Tal vez no podemos tener un hijo porque piensas mucho en eso. ¿Y cómo no pensarlo? Tu madre me culpa porque no puedo tener un hijo. Me lo dice todo el tiempo. Siempre lo dice. Tengo que irme. ¡Ferman, tenemos que hablar de esto adecuadamente! ¿De qué vamos a hablar? ¡Lo mismo! Tu madre no me quiere, no le agrado a tu madre, es culpa de mi madre. Es la verdad. Mira, iremos al doctor. Y todo va a estar bien. ¿Y si no fuera así? Así será. Tendremos un hijo, cariño. Desde ahora no quiero que te preocupes. Márcale a la mujer de la que hablamos. Está bien. ¿Se encuentra Kemal? En su habitación. Ahí está. Tuvo una gran discusión con su padre. ¿Señora, de verdad? ¿Por qué? Ya sabes por qué. Es por ese chofer, ¿cierto? Ah, no lo tolero. ¿Acaso no sabías cómo reaccionaría, Osman? Desearía que no hubieras mencionado lo que hizo Kemal. Señora Suré, por favor, no le diga a Kemal que le dije. Lo hice por su propio bien, lo digo de corazón. ¿Por mi bien? Madre, por favor, déjanos solos. Kemal, cariño. ¿Por qué hiciste esto? Kemal escucha. ¿Escucharte? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pensaste que sería bueno decirle a mi padre que conducía un autobús? Kemal, por favor. Ese trabajo no es apropiado para ti. No tienes por qué involucrarte con ellos. Handan, cállate. Desperdicias tu tiempo con esas personas. Siempre estás en ridículo ante los demás. Temo que algo malo pueda llegar a pasarte, ¿me entiendes? Handan, cierra la boca de una vez. Kemal, ¿a dónde vas? Te aseguro que lejos de ti. El negocio no iba bien y tuvieron pérdidas. Decidieron hacer un recorte de personal. Hija mía, lo siento. ¿Y por qué tú despidieron a alguien más? No. Solo a mí porque mi ingreso fue reciente. Madre, tranquilízate. Te prometo que lo resolveré. Lo siento. No importa. Cuando se cierra una puerta, es porque otra se abre. ¡Asadji! ¡Soy yo, Nasire! ¿Qué pasa, Nasire? ¿Qué sucede? Hablé con la señora Gildiz. ¡Quiere contratarte! Ay, no sabes cómo te lo agradezco. Nasire, alá te bendiga. ¡Que alá te bendiga! Ayer fuiste muy duro con Kemal. Así debía ser. Recibirá su merecido. Tendrá que pagar por ser un holgazán. Mis esfuerzos no fueron suficientes. Su hermano tuvo que hablar con él, pero no hizo caso. ¿Lo mismo? No le dijiste lo necesario. Solo lo ayudaste. Papá, lo lamento, pero ese no es mi problema. ¿Qué pasa? ¿Estás molesto? No es nada. ¿Es el trabajo? Estoy bien. ¿Qué sucede? Hablemos. Más tarde. Hablaremos después. ¿Eilul está aquí? En la oficina. ¿Qué le pasa? No tengo idea. ¿Qué le pasa? Cuando llegaste aquí, eras una campesina. Mucho tiempo ha pasado. Y sí que has cambiado. Surey y yo te hemos tratado diferente. Pero claro, moriremos. Con Eir y Kemal, algún día seguro se casarán. ¿Y qué sucederá contigo? Alá, te pido fuerza. Hola, Gildiz. ¿Ya llegó la mucama? ¿Su nombre? Es Sefji. Sefji. Ah, Sefji. Ajá. Está bien. Cuando llegue, llámanos. Nos vemos. No ha llegado. Ya no debe tardar. ¿Ya te vas, hija? Así es. ¿Se puede saber qué te dijo Kuneid del curso? Nada. No le interesa. Ya tengo que irme. Nos vemos. Que te vaya bien. Que te vaya bien, hija. ¿Cómo vamos a manejar esto, Nasir? Osman está presionándola. El curso es solo una excusa para que pueda salir de casa. Si se entera de que Kuneid quiere casarse con ella, se enfadará. El color es horrible. Está bien. Todo es nítido. Tampoco te gusta. Es horrible. Está bien, lo entiendo. ¿No los estás viendo muy rápido? Es porque aún no veo algo que valga la pena. Todo esto es basura. Pero tú querías estos colores. Hice todo sobre lo que discutimos en la reunión. Ojalá así fuera. Eres la diseñadora y te diré qué quiero que hagas. Si te doy cada detalle, entonces, ¿qué vas a hacer? No estás siendo justo. Eso es lo que me temo. Tu talento se agotó. ¡Kuneid! ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Todo está bien? Sí. Tranquilo. No le des mucha importancia a esto. No durará mucho tiempo. Ya lo sé, hermana. Pero ya no voy a permitir que siga controlando mi vida. Papá es muy duro. Nunca cambiará. Eso lo sabes. Handan me traicionó. Está preocupada por ti. Eso es todo. Espera. Espera, espera. Toma esto. Usa mi auto por un tiempo. Gracias, pero no puedo. Acéptalo. No hagas que me enfade contigo. No lo voy a usar ahora. Bajar, mira. Creo que ahí es. Sí, claro. Esta es la calle. Espero agradarles. Necesitamos este dinero. Así será. Tranquila. No te preocupes. Pero no quiero que te agotes demasiado. Tonterías. Haré el mismo trabajo que hago siempre. Mira. ¿No es el número que viene, Bajar? ¿Es ese? Creo que es un poco más adelante. El problema no es el curso, Feride. El problema es que no compartes tus intereses conmigo. Feride, no necesitamos un curso, sino planear una boda. Hola, Selim. Feride, ¿puedes hablar? Sí, dime. Iré a visitar a mi amigo enfermo. ¿Puedes acompañarme? No, creo que no es conveniente. Feride, lo lamento. No quiero ponerte en aprietos, pero... Su madre y su hermana están ahí. Y no confíen en mí. Estarán más tranquilas si vienes. Son mujeres muy tímidas. No se atreven a hablarme. Si vienes, podrían hablarte a ti. Por favor. Está bien. Lo haré. ¿Dónde estás? De acuerdo. Tienen mucho dinero. Si hacemos un buen trabajo en el hotel, el resto será fácil. Será el comienzo. Podríamos lograr ese negocio. Elul es muy buena. Buena diseñadora. Osman ya me lo dijo. Si logra impresionar al jefe, estoy de acuerdo. Oye, Tung. Hola. Perdón. Creí que estaba solo. No hay problema, Ilul. Pasa. Te presento al señor Ferman. Ferman es el coordinador de relaciones industriales. Mucho gusto. Igualmente. No los interrumpo. No lo haces. Ya estaba por irme. Lo del hotel es importante. Estoy seguro de que harás un gran trabajo. Nos vemos. Cuídate. Con permiso. ¿Qué sucede? Mataría a Cuneita ahora mismo. Bajar no parece tener número, pero la siguiente es la 29. Podría ser. Vamos a tocar. 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 ¡Gracias!